Y nos vamos en vivo hasta la FELCC de La Paz. Carolina Ulloa, ¿cuál es la situación en el lugar? Bueno, ayer por la tarde fue aprendido el doctor Eduardo León, quien era parte de la defensa de Gabriela Zapata. La orden de aprehensión también corre para los otros dos abogados, Sánchez y Zuleta. Sin embargo, Eduardo León es quien se encuentra en celdas policiales, en estas celdas donde pasó la noche. Las puertas de la policía de aquí de La Paz están así, absolutamente todas cerradas. No se nos permite el ingreso, pocas veces, me animaría a decir, muy muy pocas, casi nunca pasan cosas así que cierran las puertas. Pero bueno, ahora sí las han cerrado y Graciela es la esposa de Eduardo León. Señora, bueno, ¿pudo hablar con su esposo? ¿Qué le dijo eso después de esta detención? Me ha indicado que todo esto es ilegal porque no ha habido una acusación. Ayer supuestamente lo han acusado acá, pero para en la tarde ya había la orden de aprehensión. Bueno, Graciela ha salido a trabajar como normalmente sale todas las tardes. Y nos ha sorprendido de que había gente de inteligencia en su oficina, en el parqueo donde deja el coche, por cerca al juzgado. Y la verdad a nosotros nos ha sorprendido esto porque para una persona seis tenientes coroneles estaban de civil ahí parados. Bueno, Graciela, a su esposo lo acusan, entre otras cosas, de trata de personas. Si es que sale en libertad de este tema, ¿va a continuar defendiendo a Gabriela Zapata? Yo voy a pedirle que por mi familia, por nosotros, por sus hijas, que lo deje el caso. ¿Por qué? Porque esto es algo injusto. Trata y tráfico, lo que le están diciendo eso es mentira. Porque el día jueves cuando han entregado a un niño, han presentado a un niño, él no estaba en la ciudad de La Paz, él estaba en Oruro. ¿Su esposo le dijo dónde están los otros dos abogados, William Sánchez y Soleta? Bueno, él no me dijo nada porque supuestamente estaban ayer en su bufet, pero ahora no hay, no hay, se han desaparecido los dos otros abogados. Gracias, es la palabra de la esposa de Eduardo León, quien se encuentra desde ayer aprendido en celdas de la policía y en espera de la imputación y la audiencia de medidas cautelares.